La Casa de los Monchis, con desayunos, almuerzo, la mejor carne frita todos los días y nuestra exquisita pechuga homemade. Y tenemos medio almuerzo por $3.49 y almuerzo completo por $4.99. Llámenos al 828-5559, abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, ubicado carretera 144 kilómetros 4.2, barrio Ayuya Abajo. Aquí en la Casa de los Monchis les deseamos feliz día de siente gracia. Gracias.